...denota el equipo de García. Vamos a ver lo mejor. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Presenta la jugada stop del partido con arbitraje de Manuel Vergara, amigo mío. Vamos a revisar lo mejor de este compromiso. Minuto 30, jugada por la banda derecha. Zona de influencia en el primer tiempo para New Lens. Rebolleo que va por dentro. Afuera, ese que mete el pase a Rubio es Sosa. El que remata a Rivera, rebota. El azar juega a favor de New Lens y cierra la pinza. Como intuyendo donde podía caer el balón, el mismo que la había gestado, que era Sosa. Se le mete a la espalda hasta a Urbaba y marca el 1 a 0. Sobre el final del primer tiempo, esta jugada que iba a ser la más polémica del compromiso. Que después la conversó Buenanote con los mismos protagonistas, se reían. Me dice, bueno, exageraste, magnificaste. El otro dice, bueno, me tocaste y si no me tocabas, bueno, convertí al gol. Todo interpretable, más el fútbol. En definitiva, Vergara recibió el llamado del VAR, que por algo lo llama. Y determina penal, el que cobra la falta y le transforma el gol. Con un pasito, con una pausa necesaria como para engañar a Pérez. Que se queda al final de cuentas allí en el medio del arco. Es Williams Alarcón, 1 a 1 definitivo en Chillán. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó las jugadas top del partido. Amarilla para Jaime García. El técnico de Ñublense tras el final del duelo. Y está recuperada hasta Urbaga, lo vemos, despidiéndose de García. ¡Gracias!